Las personas llamamos jungla a lo que no podemos controlar y orden a lo que nos parece familiar. Viajé 2,300 millas hacia Yasuní en Ecuador para entender que la vida necesita menos de nosotros y más de lo que aún no conocemos. En Orellana la gente es amigable, divertida, puedes realizar diferentes actividades y sobre todo respirar aire en estado puro. Están presentes y saben que el asombro envejece conforme la rutina se hace amiga de tus días. La verdadera libertad está en constante movimiento. Se mueve entre los ríos, a veces ríe entre las lianas. Muy seguido vuela, haciéndonos saber que no fue hecha para esconderse entre paredes de concreto, porque nuestros ojos fueron hechos para ver claro y perderse entre la oscuridad total. Mis pies soportan mucho más que unos cuantos pasos diarios para quemar calorías. Y mi corazón sí puede soportar lo emocionante de lo que aún no conozco. Nos hemos entregado con todo lo que somos a un lugar, cuando en Orellana, Ecuador, todo se nos está entregando a nosotros. Vive de nuevo. Ven a Orellana, porque Orellana es tu destino.